¡Suscríbete al canal! ¡Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Gracias Señor Dios Todopoderoso Porque nos mantienes otra noche más y otro día, vivos Esperamos el nuevo amanecer Señor Para que tú nos bendigas enormemente Señor Para que seas tú cuidando de nosotros, de nuestras familias De la gente que trabaja con nosotros De los anunciantes, de los televidentes Para que seamos bendecidos siempre y cuidados en tu nombre Y el poderoso nombre de Jesús, Amén Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros Soy José Velázquez Pereira Margarita Salcedo me acompaña en el Control Master de Emisión Con Samantha Agudelo Que está en el Control Master También con las redes sociales Daniel Felipe Alvarado Velázquez Y este servidor Les decimos muy pero muy buenas noches Y bienvenidos a las noticias en titulares Los ladrones de aquí de Trapiches Los ladrones En Villa del Rosario, norte de Santander Así es como trataron a estos ratas que se fueron sorprendidos robando Por parte de la comunidad en el sector del Trapiche De la Villa del Rosario En la frontera con Venezuela La mayoría son de nacionalidad extranjera Buenos días grupo Aquí tenemos la rata, la batería de Girón Se acorre la batería Mira aquí la gente está haciendo lo pertinente En Girón Este rata de Nuevo Girón Dice llamarse Álex Es el que ha robado las baterías de los carros Que le encargan los piratas Para robárselas y entregárselas a los piratas Faltamos y le pedimos al comandante de la policía de tránsito Lo mismo que a la policía de vigilancia Que hagan una redada con los piratas Y pirata que no tenga factura de la batería Que lo inmovilicen Y le cojan la batería por el delito de receptación Para que todos los dueños de carros Que han puesto los denuncios por baterías robadas Los manden para la cárcel En Valledupar Cobradores gota a gota mataron a tiros A un venezolano Cuando se encontraba trabajando en la poda de un árbol En video quedó como el del termo Que aparentemente es un vendedor Empieza a dispararle hasta que cae muerto al piso En Bucaramanga Este rata fue capturado en la calle 36 Cuando estaba atracando con cuchillo El conductor de un carro Que le sacó un arma de fuego Y el rata tuvo que salir corriendo Pero el gato cazador de ratas de cuello blanco Driviño También capturó a este rata de alcantarilla En Ocaña Este rata de la Bibi se bajó Con un cuchillo Le exigió al muchacho de camisa blanca Que le entregara el celular Pero los otros muchachos Se asustaron En vez de haberle tumbado la moto Y en vez de haberla quemado O haberle hecho algo para que el rata no escapara Porque un cobarde que no fue capaz de robar Y salió corriendo Y lo hubieran cogido Porque con la mano derecha Es que empuñaba el cuchillo Y con esa mano era que Conducía la moto O aceleraba Le hubieran tumbado 100 mil pesos, ¿no? Miren esto, señores Miren esto Miren estas bellezas de acá en Bucaramanga En Bucaramanga Infractores enviaron este video Disca para denunciar el abuso de autoridad Y procedimientos irregulares Pero los motociclistas y ciudadanos De bien que cumplimos con las normas Nos alegramos mucho Porque se ve el trabajo que hace falta De las autoridades de tránsito En la carrera 27 Con avenida La Rosita O calle 41 En donde ahora están haciendo Los puestos de control Y ponen otro puesto de control Subiendo por la calle 37 Para los que se quieran devolver en contravía Les meten otra infracción Al código de tránsito Miren cómo lo cohen Miren cómo lo cohen Si no está viendo nada En Palmira, ve Mientras los policías Le enseñaban respeto a la autoridad A un héroe que los atacó Porque los policías le pidieron Que se entrara para la casa Y que por qué no usaba tapabocas Entonces otro Empezó a grabarlo Pero cuando el policía Le disparó Ahí sí corría como una gallina Hacia adentro Así es que deben actuar Los policías contra los ratas En Bucaramanga Pendientes para las personas Que dejan los carros En la madrugada O en las noches durmiendo En la calle O frente a sus casas Porque este rata Del cantarilla Que va a aparecer Es una lagartija Flacuchento Que en el sector Del barrio El Dangón En Ciudad Metropolitana Abrió dos carros Y también Le robó Lo que encontró A la mano En el barrio Villa España Intentó robar también Pero no pudo En Copacabana Departamento de Antioquia Este es el rata Que fue capturado Uno de los delincuentes Más peligrosos De Medellín El ex paramilitar John Freddy Papón González Alias Toño Cabecilla De la banda criminal De Robledo Que tenía azotado A los comerciantes Y a los residentes Exigiendo extorsiones Y desplazando comerciantes Que no le pagaban Las vacunas En Arauquita Arauca Capturaron A este rata De nacionalidad Extranjera Cuando estaba Ya próximo A cruzar la frontera Hacia su país Es el rata Que mató El 20 de julio A un campesino De San Vicente De Chucurí Por robarle La motocicleta Le pegó Varios machetazos Uno de ellos En la cabeza Lo dejó tirado Y arrancó Con la moto Para Venezuela Pero cuando Iba llegando A Arauquita Lo capturó La policía Que ya tenía Listo el plan Candado Un techo Corredizo Una caleta Totalmente Sofisticada Como también En la parte frontal Del automotor En los cuales En Ocaña Vía al municipio De Aguas Corregimiento Perdón De Aguas Claras La policía De tránsito Y transporte Paró esta camioneta Y se le hacía Muy sospechoso Que el sujeto No daba razones De que iba a ser Por ese sector Cuando se dieron cuenta Los policías Vieron que Tenía controles remotos Y que el techo Se abría De manera neumática Lo mismo O corredizo Lo mismo Que el frontal Del carro Así como lo demuestran En este video Los policías Acidente en la carrera 27 con 41 En Bucaramanga Motolocos Acelerados Al parecer Este sujeto Para escapar Del control De la policía Resultó herido Por no respetar La distancia Ni la velocidad En la carrera 27 con calle 41 Con el cual Terminó Estrayándose Contra la parte Trasera De un camión El totazo Fue tan duro Que la carrocería Del camión Que es metálica Quedó sumida Muchachos Como pueden ver Se vino El pedazo Del barrio Que yo les había Mostrado Al principio Se vino Todo abajo Miren En pérdida Derrumbe Que tapó La vía El pollo Acabó Con casi La mitad Del barrio Portal De la villa Hasta el momento No se conoce El número De personas Heridas O muertas O desaparecidas Según lo que Comenta Nuestros reporteros En Florida Blanca Vean ustedes Que esta metrolínea Paró casi En la mitad De la vía No se sabe Las razones Si fue que Se quiso Orillar a la izquierda O algo A recoger Los pasajeros Lo cierto Es que un ciclista Que también Iba como un tórtolo Distraído Mientras los motociclistas Y demás Le sacaron el quite Este no se orilló Sino que se fue Detrás Y tenga Bien tórtolo No se dio cuenta Que se había parado El bus Que aburran El metrolínea También En Cali 15 ratas Capturó El general Manuel Antonio Vázquez Prada En un operativo Contundente Que hicieron Con sus hombres En contra De las bandas Criminales Especialmente Los dedicados Al sicariato Por eso Les cayó Una de esas ofensivas Contra el crimen Y las drogas Que destruyen Familias Buenas tardes Mi nombre es Oscar De Hernández Y bueno Quiero agradecer Al señor oficial De policía De acá De Metrolínea En Bucaramanga Pleno Canal En el centro De la ciudad De Cúcuta Y no se veía La autoridad Por allí Estas y otras noticias Estaremos ampliando En la presente emisión De Impacto Por eso Les agradecemos Cuando son las 9 de la noche 10 minutos De 10 minutos Que usted Si es tan amable Busca la página Impacto José Velázquez Pereira En su Facebook Donde está Este logo Enseguida Usted va Le da me gusta ¿No? Luego baja Eso Me gusta Busca el video En vivo Margarita Si usted Me ayudara A hacer algo Parecido Con eso Con el celular Con la captura De pantalla Sería genial Luego va A la izquierda Y comparte Donde dice Compartir Y a la derecha Comparten Todos los grupos Para que usted Nos ayude A que este noticiero Que les quede Además para que gane Los premios De nuestros patrocinadores ¿Qué patrocinadores? Un pollo Un almuerzo Para cuatro personas Con pollo Asado O pollo A la roster De del pollo En la calle 45 Llamando al 652 31 70 El segundo lugar De los que más compartan Se va a ganar Dos almuerzos Corrientes De restaurante Mi viejo sazón El tercer lugar Se va a ganar Un tratamiento Completo Del doctor Álex Alberto García En las gotas Que curan Para que usted También se cure Como se ha curado Muchas personas Vamos con el desarrollo De las noticias En Villa del Rosario Norte de Santander Los vigilantes Los hombres de negro Que ahora les tocó A los ciudadanos Armarlos Para enfrentar A los delincuentes Que pasan A este lado De la frontera De ese país Y empiezan A robar Lo que sea Pero los capturaron Y los empelotaron Disculpen ustedes Los madrazos Y van a escuchar Allí Como después Los empelotan Los ladrones Los ladrones De aquí De trapiches Los ladrones Y es como deben tratar A todos estos delincuentes Ratas en pelotos Mil bendiciones Guzman Rique Y leyendo los comentarios Hilda Sandoval Yoneider Cáceres Ardila Álvaro Delgado León Edgar Guerrero Jenny Marcela Y todas las personas Que siguen comentando Como don Dominique Rueda Ahora sí Muchas gracias Tenemos bien el audio Cierto Paulito Esparza Que está en la sintonía Isla Sandoval Fidelina Guerrero Tolosa Rosabra Rincón Sánchez Rodrigo Esteban Cuadros Desde Sabana de Torres Rodrigo Bien bacano Que está en la sintonía Ayúdenos a compartir allá Mario Mendoza Patricia Jaimes Yolanda Cristancho Socorro Prada Primo Cáceres Miguel Alfredo Solano Álvarez La justicia No sirve para nada Lo deja en la libertad De cierto Así es Bueno vamos con más noticias Rapidito Porque tenemos muchos televidentes En Guirón Otro rata que debieron Haberle dado duro O que lo salvó la policía Porque los hombres de negro Ya le iban a dar Como pocillo de loco Es el rata este Que se ha robado Las baterías de los carros Rata que En el sector del Palenque En el sector de Chimitá En el sector de ¿Cómo se llama? De Arenales Este rata vive En la ciudadela Nuevo Guirón El rata dice llamarse ¿Cómo es que dice llamarse este rata? Este rata dice llamarse Ala Alex Le roba las baterías A los carros Porque los piratas De Girón Ojo con eso Señor comandante La policía Ya le escribimos Los piratas de Girón Encargan baterías A este rata Para que se las robe A los carros De noche Abre los carros El capó de los carros Le roba la batería Y va y se las vende A los piratas Como aquí el mismo Confesó Que se las vendió A un pirata De un carro verde De placa ¿Qué es esto? De placas Que termina en 586 Por eso el señor comandante Guardia lo capturan Y que lo salvó la policía De que lo hubieran cascado ¿Qué es el carro? 586 586 586 Este es el hijo de puta Hace que roba la batería Para que te hagan conocimiento Y cuando lo vean Ya saben La gente está viendo el procedimiento ¿Por qué es para acá? ¿Usted cómo se llama? ¿Qué más robo acá? ¿Ales? ¿De dónde es usted hermano? De los velos ¿Qué hace robando acá? ¿A quién le vendió la batería a usted? ¿A quién le vendió la batería a usted? ¿Placas del carro verde? 586 Muy bien Excelente Trabajo de los hombres de negro Y de la policía Seguimos con más noticias Aquí en Impacto Saludos para Químico Lucho Para una enfermera que vi por aquí Que está en sintonía Charly Mora Químico Lucho Charly Mora ¿De dónde dice Charly? Ah se me fue muy rápido hombre Fidelina Carrera Tolosa Charly Mora desde Santa Marta Siguiendo la transmisión Bien Charly Bacano También a todas las personas Que están en Santa Marta Y en Cartagena Y en Barranquilla Felo Socorro Prada Patricia Gaimes También está en la sintonía Gracias A todos los televidentes Vamos con más noticias Son las 9 de la noche 18 minutos En Valladupar Cobradores gota a gota Al parecer a una persona De nacionalidad extranjera Este tipo que Para el video Para el video ahí Para el video ahí Por favor Eso Muy bien El tipo que va ahí De negro Que aparentemente Lleva un termo Simulándose en un vendedor Ve que una persona De nacionalidad extranjera Al parecer Al parecer gota a gota Le debía plata A esos gota a gota Y no les había podido pagar Estaba podando Ese arbolito Y estaban otras personas Bajo la sombra del árbol Cuando el rata Se devuelve Dispara hacia arriba Y después es que cae Cuando le pegan 5 o 6 balazos Le disparó A esta persona De nacionalidad extranjera Miren ustedes El video bien correcto En que dispara Para asustar a los que están ahí Que salgan corriendo Y enseguida Dispara al techo Y luego se monta En la motocicleta El rata Y sigue disparando Mató A ese señor De nacionalidad extranjera Llamado Fernando Javier Montero Rivero Que al parecer Le habían cobrado En varias ocasiones Y no había podido pagar Por lo que los ratas Reaccionaron Quitándole la vida En repetidas ocasiones Que le dispararon En el barrio El Carmen De la ciudad de Valledupar Cuando trabajaba En esa poda El árbol Recibió 6 impactos Según versiones Los gota a gota Son los culpables Óptica Ojos 2020 Giovanni Rincón Allí los esperan Para que lo atenderlos En la calle 35 12 41 302 91 77 49 3 17 4 85 16 31 Ahí está La señora Dianita Con el señor Giovanni Rincón Que va a Óptica Ojos 2020 ¿A qué fue? A recibir Sus gafas Lleva todos los protocolos De seguridad Cliente que sale Muy satisfecho Póngame el final Del video Cuando el hombre habla Y le da gracias Por esa atención ¿Por el servicio Óptica Ojos 2020? Totalmente ¿Por qué? Buena atención Las gafas Me las dieron Como las podía Exaltar en sí Y formuladas ¿No? Con examen visual No que los que Compran en la calle Y de pronto Se meten en un problema Por esta A los amigos De Óptica Ojos 2020 Hoy estuve comiendo Unas deliciosas Empanadas ¿De qué? Empanadas de mariscos ¿Cómo? Empanadas de marisco ¿A cómo? A 4 mil 500 pesos En Puerto Marino Además Los pescados Los mariscos En Puerto Marino Las cazuelas La chata Bueno todo Usted lo puede pedir Al 671 15 99 6 45 50 78 O 6 41 50 91 Horarios todos los días Desde las 11 de la mañana Hasta las 8 de la noche Para que pida Este arroz con camarones Es espectacular ¿Cómo le parece? Arroz marinero Bagre frito Para que pida también Todos los pescados de mar Como este salmón delicioso ¿Qué más hay allí? Los sabores del mar Todos los pescados Todas las cazuelas Desde 9 mil pesos Y también en Puerto Marino En el Boulevard Santander Con carrera Con carrera qué? Con carrera 22 Esquina Allí hay esta promoción Hamburguesas Y litro de limonada ¿Y las empanadas Están allí? No bueno No tenemos la imagen De las empanadas Pero empanadas de mariscos Las probó Margarita Y las probó Samantha Y de verdad Que son muy deliciosas Las empanadas De Puerto Marino Muy grandes ¿Cierto? Una empanada Y esas comen Dos o tres Mejor dicho Eso es como si una Se comiera esas tres empanaditas Que le cobran a uno En dos mil o tres mil pesos Pero son tres, cuatro Uno de esa vaina Es muy grande Yo me comí una Y le cuento Que me quedó grande Me tocó compartirla Y Samantha Si se la comió Completica Y Margarita También Bueno vamos con más noticias Las nueve de la noche Veintidós minutos En Bucaramanga Este rata Fue capturado En la calle 36 Por el cazador De ratas De cuello blanco También y ratas De alcantarilla El gato triviño Bien gato triviño Cuéntenos Cómo fue que lo capturó Y dónde lo capturó Ese rata Acá cogimos una rata José Impacto Aquí la cogimos ya Aquí cogimos una rata Aquí cogimos una rata Ya Quieto 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 Ahí Llámen una 775 Ahí Señor ya No puedo perder Mi última oportunidad Por mi familia Señor No puedo perder Mi última oportunidad Mijo Debió pensarlo Antes de empezar a robar Debió pensarlo Sáquenle Sáquen la billetera Para mirarle los documentos A él Este es el área Mijo Lo doy a mi papá Solo que No necesito plata Porque estoy pidiendo Eso A mí no me importa Un carajo Eso no es excusa Mijo Eso no es excusa Que le pongo a usted a robar Así ya Ya Venga 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 Usted no lleva El menor ya El menor ya Tápeme No me van a grabar El número No lo Tápeme el número Tápeme el número Y después decía Que no Que tal Que era que tenía hambre Y que no sé qué más Muy bien Vamos con los que pagan Los televidentes A los que usted debe comprarles Delipollo En la calle 45 Del barrio Campohermoso Tercero Occidente Media Cuadra Antes de llegar a la iglesia El pollo asado Rapidito más ¿Cierto? El pollo a la bróster Delicioso Bien frito Bien delicioso Bien adoado ¿Qué más tienen allí En Delipollo En la calle 45 Además de La sopita Que le dan El almuerzo Para cuatro personas Se lo regalamos De parte de impacto A la persona Que más comparta Por eso usted Comparta O compre también Un pollo asado Con bandeja De pechuga A la plancha Con pollo a la bróster Bandeja con carne Bandeja con mojarra 11 mil pesos Arroz con pollo 9 mil El domicilio es gratis ¿En dónde? En Delipollo De la calle 45 652 31 70 Y en Big Pollo Y en Big Pollo Boulevard En el Boulevard Bolívar Con carrera 23 Usted también encuentra El pollo Delicioso Big Pollo Chicken Boulevard Calle 19 Con 22 70 Mejor dicho Boulevard Bolívar Con carrera 23 Esquina El pollo a la bróster El pollo frito La bandeja También lo mismo Compíbalos allá Al 634 28 21 Allí los atiende Tenga que va de parte De impacto Vamos con noticias Noticias que son De la ciudad De Ocaña Este rata Con un cuchillo Se bajó de la moto Y atracó A un grupo de muchachos Que venían Pero atracó A uno de ellos Y los otros Se quedaron Fue mirándolo Como esperando Que los cortara También a ellos En vez de con las correas Darle una Y haber tumbado la moto Sabiendo que se bajó De la moto A robarlos Mire este atraco El rata llegó Se bajó de la moto Y cogió al muchacho Por la camisa A querer apuñalarlo Que le entregaba el celular Y si no Que no se que más Que le iba a dar a ellos También Pero vea El rata estaba más asustado Y había un tremendo cuchillo Que cargaba Y los muchachos Yo no sé Por qué no hicieron algo Hombre Porque una lagartija De esas Que se las da Y arrancha con un cuchillo Vea Ni siquiera lo tumbaron De la moto Ni nada Y fuera de eso Vea El cuchillo Lo lleva de la mano Con la mano derecha Es que empuñado O sea el tipo es diestro El tipo no podía Sino manejar la moto Donde lo tumben El tipo mínimo Se corta Y ahí le siguen dando Y con la misma moto Le dan Es que falta que muchachos Se ponen muy nerviosos También Y no hacen las cosas bien El rata Gracias a Dios No alcanzó a robar Les esperamos en nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Muy bien por la policía De tránsito Son las 9 de la noche 26 minutos Dice que está prohibido El parrillero Y la gente sigue de necia Llevando parrillero En la moto Está prohibido ¿Por qué? No está prohibido Por el tema De que haya una prohibición De parrillero Sino por el decreto Presidencial 990 Y por el decreto 457 Que dice Lo del aislamiento Preventivo obligatorio O sea no pueden haber Dos personas pegadas Una detrás de otra A no ser que sean familiares De pronto Los policías A veces les tienen consideración Pero hay que gente Que lo tomó de costumbre Haciendo piratería Queriendo Metiendo la canasta De un mensajero Para querer disimular Pero los policías Ya de una vez Les piden la mensajería Tienen el listado De las mensajerías oficiales Mensajería que sea pirata Paila De una vez Inmovilizan la moto Pero aquí En la carrera 27 Anoche Y esta noche También en la carrera 27 Con la avenida La Rosita Hicieron un tremendo operativo En la zona oscura Pusieron la moto Los conos Y en que van cayendo Hay personas De ahí frente a la bomba Por la calle 37 Que se quieren pasar de locos Y meter en contravía Pues además de que Los inmovilizan Le meten otro comparendo Por burro Por querer volarse De vivos Se meten en contravía Bajando por esa calle Y ahí mismo los cogen Escuchen el video De cómo Me lo mandaron Dice que para que yo Les dé duro a los policías No señor Los policías Están cumpliendo Con su deber Uno como motociclista Es el que no cumple Como debería Y el que nada debe Nada teme Si usted tiene Todos los documentos En regla Cien Cien ¿Cómo es? Cien mil pesos ¿No? Mire esto señores Mire esto Mire estas bellezas De acá Bucaramanga Ya aquí se han atraído Este súper de fusión Mire los persiguen Y todo Y los que se nagan A ver acá Por la parte de abajo Mire Allá al fondo También hay otros Esperando Entonces no tienen Ningún escapatorio Para ningún lado Mírelos Allá los tienen Allá los otros Allá abajo nomás Mire estas bellezas Como danos Retenes Mírelos Mírelos Allá los dos Y mire el trancón Que están ocasionando Acá en toda la ciudad Mire eso Revite Revisión técnico mecánica Queda en la vía Chimita A Centro Abastos Para que usted En la vía Perdón Del Palenque Centro Abastos Para que usted Puede hacer la revisión Técnico mecánica En este espectacular sitio Con unas instalaciones Bastante cómodas Que mientras le hace A la revisión Técnico mecánica Usted disfruta De un refrigerio O puede comprar El SOAT El equipo de revisión Técnico mecánica A todos los equipos De inspectores Técnicos Los están esperando Para hacer la revisión Técnico mecánica Al vehículo Por su seguridad Y la de su vehículo Pague hoy La técnico mecánica Desde el 13 de abril Que era cuando estaba Prohibido Perdón Cuando no estaba permitido Ahora sí Hasta el 30 de junio Por eso Haga la revisión Técnico mecánica En Revited Para que pueda Transitar tranquilamente José Mejía José Debería ser al revés Los policías De espaldas Y delincuentes A obligarlos A dar la cara Es cierto Julián Gómez Bien hecho duro Con las ratas También está compartiendo Está hablando Aquí quien más Está hablando Dorillanet Pino Augusto Barrio Balbuena Toda la razón José Velázquez Excelentes palabras Socorro Prada Que también sigue hablando Del tema También otros Que siguen hablando De lo que estamos Transmitiendo Yamile Suárez Villalba José Duro Con ese rata Dijeron A mí Yo fui víctima Precisamente De un desgraciado Me sacó la batería Del distribuidor De mi carro Casi que me lo desmantela Qué rabia José Con tanto sacrificio Que tiene uno Sus cositas Para que otro Llegue y se la lleve Por es que yo En la persona Que sea alcalde Bucaramanga Tiene que darle duro A todos esos ratas Bien Margarita Ese es el rata Que se roban las baterías También Voy a saludar A las personas Que están compartiendo Mil y mil gracias A las personas Que comparten Ya saben Que se van a ganar En el primer lugar Se ganan Cuatro almuerzos Con pollo asado O pollo de la brocha Todos con la sopita De Delipollo Chicken 652-3170 Que usted puede llamar A domicilio En el segundo lugar Se ganan Dos almuerzos corrientes De lunes a viernes En el restaurante Mi viejo sazón Solo pagan el domicilio El tercer lugar Se ganan Un tratamiento De gotas Que curan Del doctor Alis Alberto García Para que usted vaya Llame a esos números Telefónicos Que aparecen en pantalla Y pueda recibir La curación A su enfermedad Cura cáncer De huesos De estómago Ha curado Bueno Es una bendición De Dios Porque es instrumento De Dios Para bendecir El doctor Alis Alberto García También Esas personas Los que más compartan Lógico Se pueden ganar Ese tratamiento Del doctor Alis Alberto García El tratamiento inicial Saludamos a Jesús Manrique Que está compartiendo Bastante grupo Jairo Andrés Falcón Del restaurante Mi viejo sazón También saludamos A la señora Adriana Y a su esposo Luis Aurelio De cámaras y alarma Alancet A Fielina Guerrero Tolosa A Jesús Manrique Que sigue compartiendo Fuerte Jairo Andrés Falcón Gracias Jairo Andrés Qué bendición es usted Hermano También a todas las personas Que siguen compartiendo A Jesús Manrique Carajo Está duro Está duro Compartiendo lo mismo Jairo Andrés Falcón Hay un duelo ahí Bastante bravo ¿No? Qué berraquera Bueno Yo voy a buscarlo Más adelante Los que están arriba Que han compartido Luis Gómez Nelson Yesid Delgado León Que ha compartido bastante Y están en un duelo Por quienes Es el que más comparte Ese Luis Gómez Es un duro Véndez Manuel Que sigue compartiendo Fuerte también Gracias Está compartiendo María Marina Fanador Nelson Yesid Delgado León María Cristina Marina Fanador Ya la notificamos César Augusto Coyo Rodríguez Mejía José Hay que compartir En los grupos José No solamente compartir En el perfil No se vale que compartan En el perfil Sino que compartan En los grupos De clasificados De noticias O de denuncias Sergio Giovanni Toledo Rueda Porque usted puede compartir 50 veces en su perfil Y eso no se le contabiliza Sino una sola vez Porque lo comparte Solo para usted No para los demás En los grupos Como lo hace Méndez Manuel Como lo hace ¿Quién otro? Marcela González Martínez Como lo hace Dieguito Forero Gracias Dieguito Su esposa Silvia Un abrazo En el Slim Perdón, perdón Slim Carrera 22 Ahí frente a American Motors Está Dieguito Forero Donde yo confío Que me hagan Los montajes De las llantas Donde me revisan La cadena Mientras le hacen El montaje La dirección Le pone el algel Antipinchazo Luis Gómez Que sigue fuerte Uy, ese Luis Está bravo Carajo Méndez Manuel Triviño Augusto El gato contra las ratas Que quiere lanzarse Al Senado De la República Ojalá lo tengamos en cuenta Porque necesitamos gente Que de verdad Sea frentera Contra la delincuencia Son las 9 de la noche Y 32 minutos En Colombia Noticias Que son en la ciudad De Bucaramanga Ah, perdón En Palmira Valle del Cauca Unos policías Estaban controlando Un grupo de ñeritos En un barrio de Palmira Que estaban Violando las normas sanitarias No tenían tapabocas Estaban en la calle Como si nada Pero cuando Estaban en eso Controlándolo Porque se le alzó A los policías Uno de los que estaba grabando Empezó a ofender A los policías Pues un policía Ni corto ni perezoso Sacó el arma Y le disparó En varias oportunidades Y se hacía Y corrías Echemos ahí Mire como lo cohen Mire como lo cohen Si no está viendo nada Sobre ese caso Se produció El comandante De la policía De Palmira Lo triste es que Los policías Lo investigan Por querer poner el orden Pero bien Aquí a todos esos ñeros Con las pistolas ¿Usted cree que el policía Donde quiera dispararle Para matarlo Le dispara con un arma De traumática O con un arma De fogeo? Nada Le dispara Es con una de las Que pegan duro Y una vez Dejan que atico Al morraco Así de que Yo creo que así Es que deben cargar Los policías También armas traumáticas Para los que se ponen De zapirris ahí A defender a los violadores De las normas de tránsito A los violadores De la cuarentena También deben darles duro En Venezuela Los están agarrando Los colectivos Chavistas Están agarrando A la gente en los barrios Le están dando combates De jugar béisbol Por Dios Hasta les ha partido La columna A muchas personas Tremendo Pero bueno Dios quiera que así La gente se cuadre Onda Dream Bucaramanga En la carrera 27 52-64 Para que usted pueda Comprar las motocicletas De alto De bajo cilindraje Que más le gusten Motocicletas para trabajar Para dirigirse O para hacer mensajería Motocicletas para ir Al trabajo Para llevar a su familia Motocicletas en Honda Dream Bucaramanga Gracias por el apoyo Y espero que ustedes También vayan Y compren las motocicletas Allá Saludo motero Para las personas Que siguen compartiendo Impacto ¿Quiénes están compartiendo? Está compartiendo Triviño Augusto Fidelina Guerrero Tolosa Que sigue compartiendo fuerte Igualmente Edgar Andrés Pino Rincón ¿Quién más? Aquí está Azucena Sepúlveda Bien La doña Azucena Gracias por compartir Mi amigo Pablito Coronel Johnny Janeth Pino Rodríguez Pablo Coronel Que está en un duelo fuerte Con Tori Janeth Ahí seguidito Uno tras de otro Manuel Méndez La bella Patricia Peña Sánchez En Quinta Estrella Con su familia Que está compartiendo También gracias Uf Esa Patricia Peña Sánchez Es una dura Méndez Manuel Que sigue compartiendo Y a todos los televidentes Que están con nosotros Mil y mil gracias Elkin Martínez También Vamos con noticias Hormigas culonas Mi amigo Fercho Martínez El venado de oro Tiene hormigas culonas De 20 mil Muéstrame Muéstrame los precios Allí Margarita primero Y ahora le vamos a decir Dónde los pueden llamar Esas hormigas Usted compra Esas hormigas De 20 mil Que venden ahí Ferchito En 20 mil En el aeropuerto Le valen 100 mil pesos Usted las compra Por aquí al lado De TBC En una cigarrería Que hay Las hormiguitas Un frasquito chiquitico Que hace como 4 de estos Esta hace como 4 tarritos De esos Se lo venden a usted En 20 mil pesos Y este en 20 mil A 25 mil Y una más grandecita A 40 mil Y a 50 mil Que es la caja grandota O sea que usted puede Tener este manjar De nuestros indios guanes En su mesa En su paladar Llamando O escribiendo Al 310-809-4971 Se las envían a domicilio Hormigas culonas De la casa de Ferchito Comida típica Santanderiana A mí me encanta Comérmelas con yuca Esa yuca suavecita Rica O así puras Es un bocadillo Es un manjar Muchas gracias A todos los que comparten Vamos con más noticias En Bucaramanga Pendientes con esta rata Los dueños de los carros Especialmente los taxistas Este rata se ha especializado En abrir carros Es un flacuchento Que la pasa por el sector Del barrio Dangón Por el barrio Toledo Plata Por allá por Provenza Y cuando de noche Patrulla todas las calles A ver cuáles son los carros Que dejan afuera Los abre con una facilidad Vea Aquí abrió este taxi ¿En dónde fue que robó ese taxi? Eso lo robó en el barrio ¿Cómo es que se llama este barrio? Ciudad Metropolitana Abrió ese taxi Luego abrió el otro Con una facilidad Abre esos carros Tiene una llave maestra Los abre Y le roba lo que tengan adentro Las tablets Los radios Mejor dicho Le roba lo de valor Que encuentra ese rata adentro Y también Bueno Este video Mire usted como Intenta robar Y mientras usted Sigue Escriba Los comentarios Que quiera hacer Sobre este delincuente Sobre estos ratas Que hacen esas cuestiones Aquí también en otro video Se observa Cómo intentó robar Eso ocurrió En el barrio Villa España Más abajo de la cancha De Langón Donde intentó abrir este carro Pero Como que se dieron cuenta Perdón Como que se dieron cuenta Y al rata Como que le tocó pasar Y hacerse loco Pero también después volvió Y robó Vea usted Allí abre Trata de abrir Mirando que hay adentro del carro Intenta abrirlo Y como que se arrepintió Pero después me dijeron Que había robado Al mismo carro En Bucaramanga Espuma Santander Lo espera En la parqueadero En todas las sedes En todos los sucursales Que tiene Espuma Santander En Cabecera En Cañaveral En la Florida En el sector de Cabecera También en la carrera 27 Con calle 17 Ahí diagonal al Sena Y ahora Está en Cabecera Tercera etapa En el parqueadero De Éxito Del almacén Es Éxito De Cabecera Ahí donde quedaba Foto Serrano Está Puma Santander Para que me compre A Santander Y apoye La industria Santandriana Son las 9 de la noche 38 minutos Noticias En Copacabana Departamento de Antioquia Fue capturado Este rata Este rata Es uno de los más buscados Estaba dentro del cartel De los más buscados Del departamento de Antioquia Fue capturado Por unidades Del GOES Y de la Sijín De la Policía Nacional Este rata Era cabecilla De la banda Los Robledos Alias Toño John Frederick Pavón González Un delincuente Que era un ex paramilitar Que conformó Esa banda criminal Para extorsionar Reclutando muchachos Y cambiándoles Armas por drogas Y cometiendo Muchos delitos En ese sector De la capital Antioqueña Lancé Cámaras y alarmas Lo espera usted En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Para que usted Compre No que por favor Que esa no Compre las cámaras Las alarmas Lo que tenga En las seis cámaras Y alarmas Del tercer piso Del centro comercial Bucacentro Las cámaras térmicas Los termómetros digitales Las cámaras de seguridad Todo lo que tenga que ver Con la seguridad De su empresa Pilas Cómprelo Porque los ratas Están alborotados Es mejor Que compre En las seis cámaras Y alarmas Tercer piso Del centro comercial Bucacentro La seguridad De su empresa Y que usted la pueda Conectar esas cámaras A su celular Y desde su casa En cualquier parte Donde esté usted puede mirar Que ocurre en su casa Y su negocio Y compre también Estos termómetros digitales Noticias Son las nueve de la noche Cuarenta minutos En Arauquita Departamento de Arauca Allá capturaron Recuerdan ustedes Que el 20 de julio Pasaron fotografías Sangrientas Gravísimas Como en San Vicente De Chucurí Mataron un campesino A machetazos Por robarle la moto Pues vea Fue una persona De nacionalidad extranjera Cuando ya iba a pasar Al otro lado De la frontera En Arauca Este rata miserable Que le pegó machetazos Y mató a ese campesino Indefenso Se fue en la moto Por robarle la moto Se fue en la moto Hacia Venezuela Cuando iba llegando A Arauquita Ya casi llegaba Para coronar Pasarle arriba Y no lo cogía Pues la policía De Santander Ya había alertado A las unidades Porque se tenía Conocimiento En fuente de inteligencia De que este rata Iba a pasar A su país Y en ese momento Lo capturaron Y deberá responder Por el delito De homicidio agravado Hurto agravado Y calificado Y también Irregulariado Ojalá le den cárcel Porque con los jueces Como son Esta es Migración Colombia Dice que le hace La expulsión Del país No, aquí mató Y aquí tiene que pagar Miserable Así como tienen que pagar Todos Luis Castro Está en la sintonía Gracias Lucho Por compartir Con nosotros Las noticias Que está muy duro Luis Castro Gracias Está compartiendo También María Elisa Arce Gracias En muchos grupos El Andrés Pino Rincón Comparte también María Elisa Arce Ya la seguimos Augusto Triviño En fin Todas las personas Que se están compartiendo Mil y mil bendiciones No olvide usted Que El doctor El doctor Alberto García Lo espera ¿De qué parte viene? De la sintonía ¿De cuánto tiempo Duró el tratamiento Y de qué se mejoró? ¿Cuál fue su mejoría? Hace dos meses Que estoy en tratamiento Y me siento bien ¿Cuáles son sus resultados? Bien La presión arterial bien Las picadas que tenía En el pecho bien Las que tenía la cabeza Mejoraron La orina bien ¿Y recomienda Gotas que cura? Sí Ah bueno Doctor Gracias Muy bien Gotas que cura Usted puede llamar Al 635 6768 O 316 827 9046 Si usted es campesino Si usted vive en la ciudad Si usted es un artista Si usted es una figura De la televisión O es un gran empresario Cúrese Como todas estas personas Que han nombrado Han ido Han llamado El doctor Alex Alberto García Y se han curado De cáncer De páncreas De cáncer en el estómago De artrosis De artritis De reumatismos De migrañas De problemas de colon De columna Como yo Que también estoy en ese proceso Ya estoy en el cuarto tratamiento Estoy mejorando Gracias a Dios Ramón Mendoza Está en la sintonía Del monomono Wow Que hamburguesa Esa carnecita Me mata Con esa lechuga Uy que delicia Y además tiene también ¿Cómo se llama? Chuleta no Chuleta de cerdo no Tiene como se llama Bueno eso Una deliciosa hamburguesa Que usted puede pedir Como también arepas De huevo A solo mil pesos De jamón y queso también De perico Huevos De como usted lo quiera 635-11-25-302-223-94-98 Ahí subiendo para el estadio A mano izquierda Está Monomono Y Servicarla 23 Cuando revise ese nivel de aceite Recuerda que usted puede hacer el cambio En Servicarla 23 En la carrera 23 Con la avenida Quebrada Seca Pregunte por Memo Don Memo O pregunte por Don Raúl Raúlito Salcedo Que lo atiende usted De manera correcta Para que usted Si usted tiene un Kia Le echen el aceite Que la Kia recomienda Si usted tiene un Ford Si usted tiene un Ford El aceite que la Ford Recomienda También el Renault El Chevrolet El Hyundai El Nissan El Mazda Yo llevo los carros allá Llévelos usted también Rafa Mendoza José Alcalde Sigue bien Empedernido Bien Juan Yenjulí Martínez Barbosa Dorillanet Pino Rodríguez Que siguen compartiendo Mil y mil gracias A todas las personas Que están con nosotros Permanentemente compartiendo Impacto Bendiciones Para todos ellos También saludo para Dice José Velázquez Rafa Mendoza José Velázquez Futuro alcalde de Bucaramanga Justicia y Progreso El alcalde del pueblo Wilson Hernando Jaime Futuro alcalde de Bucaramanga José Que bendición Vea Que me candidatizan Por todos lados Muchas gracias Bendiciones Noticias Son las nueve de la noche Cuarenta y cuatro minutos En Ocaña Si señora Tiene usted toda razón En la vía Aguas Claras La policía de tránsito y transporte Paró una camioneta de alta gama Que aparentemente iba bien Pero cuando lo pararon El tipo se puso nervioso Cuando lo pararon Yo creo que muestra el video No donde están las declaraciones Del general ¿Hay uno solo o hay dos? Hay uno solo Carajo Bueno Lo cierto es que ahí Usted le colocaba Un ¿Cómo se llama? Un Pin de esos eléctricos Y activaba de una vez Activaba Mire Enigmático Vea como salía el frontal De la camioneta Y ahí escondía marihuana Al piso También El comienzo Como en el techo De la camioneta También oprimía Otro botoncito Y se levantaba el techo Y ahí guardaban Cualquier cantidad De marihuana No perdón De cocaína Señor general Carlos Ernesto Rodríguez Mayor general Comandante O director nacional De la policía de tránsito ¿Cómo fue La captura De este sujeto Y cuántos kilos De cocaína Fue que incautaron? En las últimas horas La dirección de tránsito Y transporte De la policía nacional En el departamento Del Cesar En la vía que conduce De Aguachica A Ocaña Logra intersectar Un automotor Tipo camioneta El cual es conducido Por un ciudadano De 35 años De edad A quien se le ubica En la parte superior Del mismo Un techo Corredizo Una caleta Totalmente sofisticada Como también En la parte frontal Del automotor En los cuales Son hallados 70 mil dosis De clorhidrato De cocaína La cual Está avaluada En cerca De 350 millones De pesos Este ciudadano Es dejado a disposición De la Fiscalía General De la Nación Por el delito De tráfico Y porte De estupefacientes En lo que ha transcurrido Del presente año La Dirección de Tránsito Y Transporte Ha logrado incautar 123 toneladas De alucinógenos Destacando 10 toneladas De clorhidrato De cocaína También se ha llevado A cabo La inmovilización De cerca De 285 Automotores Y la captura De más de 7 mil 900 Ciudadanos Importante resaltar Que de estos Automotores 50 vehículos Ingresan a proceso De extinción Con las respectivas Autoridades judiciales Muy bien Señor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés Director Nacional De la Policía De Tránsito Y Transporte Esas pizzas Son en Quirón Para que las personas Que viven en Quirón Pida la pizza Más deliciosa Pueden pedir a domicilio Que es gratis En el sector Pollo con champiñones Con carnes Déjeme una sola Con alemana Ranchera Haguayana Mexicana La choripiza Bueno Cualquier pizza La pida usted A los domicilios 320-904-3198-315-653-7756 Apunte los teléfonos O tómele una foto Con el celular A la pantalla El televisor Para que le pueda A usted guardar el número Y así llame Y pida que el domicilio Es gratis En el sector O si no vaya usted A esta dirección Que le vamos a colocar A la calle 14B 1574 De Girón En Villa De Don Juan 1 Está pizza La vez Y saludos A mi amigo John Parranda Que está en la sintonía Y Santanderiana De cascos Tiri cascos Para el motociclita HRO Abatible 3400 Perdón Con la certificación Y con el DOT Cotiza el tuyo Servicio de envíos Y ventas virtuales Llamando al 322-827-3320 Cascos certificados De distribuidor mayorista En Forplaz, Chipichapa Y Santanderiana de Cascos En la carrera 18 Calle 48 Esquina En Bucaramanga Noticias Pero permítame Voy a saludar A unos televidentes Aquí carajo No, no, no Se me pasó muy rápido O no, sí Aquí estoy Saludos a Toby Rueda Desde Coaviconza Pablo Coronel Que sí Que de acuerdo con ese grupo Dice Pablo Coronel Triviño Augusto Nosotros los ciudadanos Debemos tener Frentes de seguridad Y no esperar a que Solo sea la policía Que no haga las capturas De los delincuentes Hay que reformar las leyes Para eso Y hay que elegir Nuestros congresistas Para que hagan eso ¿Quién más? Dorillane Pino Rodríguez Aníbal Escobar Borges Que nos felicita Por la independencia Gracias Y a todas las personas Que siguen comentando Y compartiendo impacto Mil y mil bendiciones Necesitamos más Porque estamos quedados Necesitamos que compartan Bastante por favor Vamos con otras noticias Son las nueve de la noche Cuarenta y siete minutos Noticias que son En la ciudad De Bucaramanga Motoloco Quedó herido En la carrera 27 Porque iba corriendo Como loca en chacletas Y cuando tal vez Vio el puesto de control O quiso que pase Comerse el semáforo en rojo Se estrelló Contra la parte de otra De un carro Y quedó Grogi No murió Pero quedó muy mal Del otro que no fue ahí encima Venía acelerado El man venía acelerado En Bucaramanga En la calle 35 1241 Está Optica Ojo 2020 Quien cuida a los clientes A todas las personas Que van mañana Y servicio Desde las 8 y 30 De la mañana Hasta las 5 de la tarde Para que usted No se deje coger el tiempo Y aproveche Que Optica Ojo 2020 Todavía tiene Las promociones Así de que Hágale Cuídese Cuide a su familia Y vaya a Optica Ojo 2020 Para que usted pueda tener Una muy buena salud visual Llame Al 302 291 77 49 Mañana en la mañana Y diga Atiéndame Hay pues turno para mí ¿A qué horas voy? Ya le ponen la cita 317-485-1631 Gracias Margarita Contreras José Buenas noches Para todo el equipo De trabajo de TBC Bien Y la China Trabaja duro Seguro que sí Margarita Dorillané Pino Rodríguez Hay mamangallo De vez en cuando Con Samantha Pero es para desaburrirse Porque pobrecita Les toca jugar Al yoyo Porque cada una Trabaja Cosio Uy Cosio Cosio Una paella Deliciosa Esa paella marinera También el salmón Al pescador El bagre Los ceviches Todas las delicias Los menús especiales Del chef Para que usted pida Los almuerzos ejecutivos También O mañana Ya no hay almuerzos ejecutivos Mañana hay especialidades En la calle 20 2738 Del barrio San Alonso Pida El domicilio Al juez José Lidio Cosio O José Ballesteros A 317-239-61-13 O 311-640-9143 Rafa Mendoza Wilson Hernández Jaimes Compartiendo también Gracias a todos Los que comparten Mil bendiciones Vamos con noticias Que son en la ciudad De Pereira ¿Qué tal Que usted compre Una Ahorre toda la vida Compre su Mansión O su casita ¿Qué mansión? Sí porque Así sea un rancho Para uno es una mansión Porque tiene donde dormir Tiene lo propio Pero La construyeron En una meseta En una terraza Tan hermosa Tan bonita Pero algo pasó Había filtraciones De agua Lo cierto es que Sobre la vía El Pollo A la avenida El Pollo Que es una doble calzada Que sale Para no entrar a Pereira Que va de Manizales Para irse directo A Cartago Sin entrar a Pereira Al tráfico Pues se metieron ahí Por la vía El Pollo Y construyeron En un barrio ¿Cómo es que se llama Ese barrio En Villa ¿Qué es? Espera Esto es en Pereira En Portal de la Villa Y en el barrio Portal de la Villa La gente compró Sus casitas Ya se había venido Un derrumbe Y amenazaba Con medirse El resto de casas Y vea hoy Mire se vino Casi la mitad De la montaña Y vea como tapó Totalmente la vía El Pollo Hasta caer A la quebrada Que atraviesa Por ahí el río Y hasta allá Hasta el otro extremo Casi le cae A esa otra casa Que está allá Señor Jesús Yo creo que esta vía Va a quedar cerrada Por mucho tiempo Dios los bendiga Muy buenos días Un pareja Onda Dream Bucaramanga Los pere La carrera 27 52 64 Llámen 316 833 91 54 Para que usted Cotice la moto Que quiera Tenga la cita Tenga la cita Con todos los protocolos De bioseguridad Y la persona Que le responda Le dice Claro Que moto quiere Aquí le tenemos La moto Que usted prefiera El casco Que prefiera Motos para trabajar Motos para parrandear Motos para viajar Motos para hacer mensajería Motos para lo que usted necesite De las motos Honda En Bucaramanga En la carrera 27 52 64 Ahí está el número telefónico Para que llame Al asesor Y le pregunte Cómo es el sistema De crédito También Son las 9 De la noche 53 minutos Y ¿Tenemos pendiente Algo? No Ah sí Lo del chocolate ¿Cómo es que se llama? Chocolate Enzamán Para que mire Los dueños De tiendas De barrio Que la mayoría Son de ascendencia Campesina Si usted quiere Tener un chocolate Que se venda Bastante Y que le guste A la gente Que usted sea El único De la tienda Del barrio Que vende Este chocolate Pídalo Que hay precio Especial Para los Tenderos 322 213 4060 Un chocolate Casero 70% Cacao Y solo 30% Azúcar Por eso A usted El chocolate Le va a saber Cerrero Pero porque Tiene muchísimo Cacao Y muy poquito Azúcar Ahora que Si usted quiere Como yo Que a mí me gusta Consumir El chocolate Sin azúcar También lo pide A Don Anulfo De chocolate El zamán 322 213 4060 Y se lo llevan A domicilio Reparación De consolas Computadores Videojuegos Lo hace Pablito Esparza Llamándolo Al 311 480 5562 El Acebot Las consolas Los videojuegos Le compra Los equipos Que ya usted No esté usando Para que le sirvan Como repuestos Pablo Esparza Le recoge El computador El equipo La consola Y también Le recoge Los televisores Esos viejitos De cajón Que cogen Muy bien La señal Se los arregla Su hermano Juan Carlos Que está en la sintonía Que también Pablito Lo recoge En su motocicleta Y revite Revisión técnico-mecánica Le fía El SOAT También puede Comprarlo Por virtualmente Y le fía La técnico-mecánica 318 353 99 66 Ahora hay un revite En la avenida La Rosita Hay un nuevo revite Entre carrera 22 Y la carrera 25 Ahí está Revite Revisión técnico-mecánica Noticias que son En Florida Blanca Un ciclista Distraído El bus de Metrolínea Que belleza El conductor De bus De bien sancionado Tienen que sancionarlo Y tienen que sacarlo Porque como es posible Vean Le hacen la parada Y el tipo No se orilla Sino que lo hace En la mitad De la vía Y el torto De los ciclistas Que viene atrás Toda la moto Y todos los carros Se orilla Pero vea Y los otros ciclistas Pero solo él El único que le dio Por pegarle al bus Por detrás A veces quería empujarlo Para que se quitara De la vía Que mal el conductor Y que mal Vea como Se estrelló el ciclista Vamos con más noticias Un pollo delicioso Es el Pollo Chique Boulevard Mi Pollo Boulevard Calle 19 2270 El Boulevard Bolívar Con carrera 23 El pollo A la bróster A domicilio Las bandejas Con pollo También los combos Todo al pollo Al carbón Vale 17.999 Y el pollo A la bróster Que le vale ¿Cuánto? Con papa Para francesa Arepa y dos sopas 20.999 Boulevard Bolívar Con carrera 23 Saludos a Juan Carlos Castellanos A Norita Haga la revisión Técnico-mecánica En diagnostimotos En la calle 61 1738 Diga que va a dar Parte de impacto Para que saque la cita Del 676 0022 Y lo atienden rapidito Ahí es únicamente Para motocicletas Noticias que son en Cali General Vázquez ¿Cuántos ratas Capturó? ¿Cuál operativo? ¿Y qué era lo que hacían Estas bellezas de ratas Que usted capturó? Buenas noches Un trabajo que durante Toda la noche Hemos adelantado En coordinación Con la Fiscalía Y que está orientado A 20 allanamientos Que ha adelantado La Policía Nacional Y que nos ha permitido Lograr la captura De 15 homicidas Responsables De diferentes hechos Acaecidos En esta jurisdicción Son delincuentes Que Actuaban Desde una oficina De cobro Al servicio De muchas organizaciones Criminales Que los privilegiaban Como los más acertados Para cometer Estos diferentes Homicidios Bueno, cuéntenos ¿Cuántos ratas Fue lo que hizo El General Manuel Antonio Vázquez Prada Y donde capturaron Todos estos 15 ratas Ahora A mí me encanta Cuando llegan con el ariete Y tumban la puerta De los ratas Que parten vivo Y parten todo Y entran a capturarlos Muchachos Muchachos Silencio Las manifestaciones Que haga Serán excusadas De su contra No está obligado A declarar Contra su cóndupe Compañero permanente O pariente Entre el cuarto grado Con sanguinidad Por los delitos El concierto Para delinquir Agravado Confidencial Homicidio Homicidio Agravado Fabricación Tráfico Porta Armas Fue de Ediciones ¿Listo? Manuel Antonio Vázquez Prada Por estos operativos Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares Fundador, director De los embajadores Vallenatos En esta ocasión Quiero comentarles algo Mire, gracias al doctor Alessalberto García Por sus gotas Que curan Me encuentro supremamente bien Mire, yo tenía Un cansancio cerebral Como un dolor de cabeza Y gracias a estas gotas Maravillosas Me encuentro En un estado maravilloso Gracias doctor Alessalberto García Por sus gotas Gotas que curan El santo cachón Que mi amigo Ramiro Colmenares Robinson Damián Que también invita Porque se han curado Han visto solución A sus problemas De salud Y sobre todo Ellos que necesitan Estar activos Siempre y muy buenos Estando en forma Por eso confían En un buen homeópata En un buen Profesional de la salud Que los ayuda 635-6768 O 316-827-4096 Noticias La 9 de la noche 58 minutos Estas noticias son En la ciudad De Bucaramanga La policía Un policía Bachiller en una estación De metrolínea Vio que a alguien Se le cayó un billete Pero no supo a quién Entonces se fue Revisó en las cámaras De seguridad Y en las cámaras De seguridad Se dio cuenta Quién fue Fue Lo buscó Lo encontró Y le entregó Y esto fue lo que dijo La persona Que resultó beneficiada Porque mire Para una persona Que pierda 50 mil pesos Una persona que vive Del diario prácticamente Y que eso es lo que tiene Para transportarse O para comer Difícil Buenas tardes Mi nombre es Oscar Hernández Y bueno Quiero agradecer Al señor oficial De la policía De acá de metrolínea Y que muy amablemente Pues encontró Un dinero Que se me había caído Y él me lo devolvió Entonces No solamente quiero agradecer Sino resaltar Pues a lo que hacen Todos ustedes Que realmente Es muy importante Soy gran admirador De la policía Y pues esto es Algo extraordinario Porque muy pocas personas Hacen ese tipo de gestos Y genial Genial Definitivamente Los admiro Y los aprecio muchísimo Bueno Motolubricante La Concordia Bajando por la calle 50 Después de la carrera 21 Con carrera Ya llegando a la 17 Al parque de las motos Está este motolubricante La Concordia Adelante Para que usted vaya Y haga el cambio de aceite Aproveche este fin de semana Allá está Hamilton Está Marquitos Vera Están dos muchachos Está la señora Margarita Lubricantes Al por mayor a granela Y frente a por Plachi, Pichapa Y Santanderiana de cascos Ahí está la señora Margarita Que le recomienda el aceite La bambulina Para las motos Semi-automáticas Y automáticas Para las B-Wish Para las motos B-Bats Para todas esas motos Semi-automáticas Como la de Margarita Pero motolubricante Es una rentica Gente que se ha dedicado Dice, mire A comer pollo Estuvo en la dirección General de televisión Ciudadana Paola Rincón En la producción Samantha Agudelo En cámaras Estudio y sonido Margarita Sánchez La dura La hija de doña Margarita Contreras En el control Máster de emisión Y este servidor José Velázquez Pereira Vamos a hacer una oración Sí, por favor Porque los contagios Siguen aumentando Siguen rompiendo cifras Rompiendo récords Y yo quiero que ustedes La hagan conmigo Que cierren los ojos Y no me miren Sino escuchen Y también oren conmigo Para protección de ustedes Y de sus familias Padre amado Este es fin de semana Señor Y sabemos que la gente Se mueve con mucha Indisciplina social En los barrios En las calles En el centro Por eso Señor Nosotros nos cuidamos Y Señor Y si tenemos que salir A hacer algo Que sea solo de urgencia Y cuidándonos Con todos los protocolos De seguridad Pero sobre todo Nada de eso sirve Señor Si no somos obedientes A tu palabra Si no somos fieles A lo que tú mandas En tu palabra A los mandamientos Si no los cumplimos Lo que tú dices Señor Si no hacemos Tu santa voluntad Sino la nuestra Señor Tú nos dejas a carete Enséñanos a ser Personas responsables Respetuosas Cuida de nosotros De nuestras familias Para que no seamos Contagiados Y como dice el Salmo 91 Al que habita el abrigo Del Altísimo Morará bajo la sombra Del Espíritu Santo Y diré Es el Señor Mi Dios En quien confío Él me librará De la peste destructora Y del terror nocturno También Por eso te pido Señor Que en esta noche Tengamos sueños placenteros Que descansemos Que renovemos Nuestras fuerzas Nuestras energías Y que Señor Confiemos en ti Porque así tengamos hambre O tengamos necesidades Si confiamos en ti Hacemos lo correcto Y somos obedientes Escuchamos la palabra de Dios A través de las redes sociales De las diferentes iglesias Señor Tú nos bendices Tú nos prosperas Tú nos cuidas En tu nombre Cuida a nuestra familia Señor En el poderoso nombre de Jesús Y con el poder de tu Espíritu Santo Amén Feliz noche Chao Director José Velásquez Pereira No voy armada Periodista Americano ¿Qué ha pasado? Tengo pesadillas Todas las noches Has visto más guerra Que muchos soldados Tienes que tomarte esto en serio Han atacado a los periodistas Si te pilla el gobierno Te matarán Necesito un fotógrafo ¿Eres bueno? El mejor No dejo de pensar en aquello Salvo que te vuelvas loco Nunca llegas a acostumbrarte Para los gobiernos La guerra no es mala A ellos no los hieren Ni los matan Como a la gente corriente Nuestra misión Es decirle la verdad Al poderoso ¿Está dispuesto a desencadenar Una guerra civil? Tiene que salir de ahí Tenemos que volver Si volvemos Nos matarán Quiero que conozcan tu historia Tienes un talento innato Para hacer que la gente te escuche Y se preocupe Estamos vivos Yo los veo para que tú no lo hagas Si pierdes tus convicciones ¿Qué esperanza tenemos los demás? Quizá me habría gustado vivir una vida más normal Quizá no sepa cómo hacerlo Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus Si vives con un adulto mayor Refuerza medidas de prevención en tu familia Como correcto lavado de manos Limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa Y abstente de tener contacto cercano con ellos Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tol, dolor de garganta o dificultad respiratoria Consulta de inmediato a los servicios de salud Evitar el contagio es responsabilidad de todos Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia